La nombrada Marcela de Jesús denuncia la supuesta agresión de la cual fue objeto una hermana suya por otra mujer supuestamente celosa. Este hecho ocurrió en el municipio de Hostos, en esta provincia de Duarte. Ella estaba en la bomba, cuando mi hermana llegó a la bomba, ella la vio y mi hermana llegó a la bomba. Entonces, cuando mi hermana salió de la bomba, ella se fue adelante, pero mi hermana, en un gran curso donde es ordinario por ahí, no hay persona. Entonces, mi hermana, cuando una de las señoras que andaba con ella, con la tipa, le hicieron parar, ella se paró porque ella le quedaba una bola, que la tipa la montó a parar y para que le diera una bola, ella se para. Cuando ella se para, le entran a golpe. Cuando mi hermana, ahí trató de defenderse, la tipa que anda buscando el problema, se mete a la guagua. Entonces, ¿quién se queda con el problema? Los hombres que andaban conmigo. Entonces, porque hay testigos también, de esas personas que lo vieron a los tipos cuando le dieron con el palo a mi hermana, le dieron golpe en un brazo y en la cabeza también. Mi hermana va inmediatamente, uno de los testigos que hay en el hecho, manda a mi hermana al hospital, con un vecino de ella. Le dice, se llama a una muchacha, no puedo ver porque tengo un negocio con gente, pero lleva a mi hermana, la manda a la muchacha, a mi hermana, al hospital de la chiqueza, y la miran, le dan un momento de comer, la manda a la policía. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.